Bueno, vamos a contarte bien la noticia porque quien nos envió la información, quien nos dijo que lo había visto en Viedma, bueno, por alguna circunstancia se ve que estaba en otro canal. Vaya a saber en qué canal habrá estado. Lo cierto es que esta chancha en realidad, como te decía en el video anterior, uno ve animales sueltos generalmente en la zona del Náutico, en Patagones, y en este caso no fue la excepción. Está entre el puente Basilio Villarino y el Náutico Piedra Buena, esta chancha. Así estuvo trabajando Manu de Defensa Civil, quien se contactó con los dueños que llegaron a estar al lugar y se la llevaron. De acuerdo a lo que nos contaban, una chancha preñada y además extremadamente mansa, que en la jornada de hoy estuvo circulando largo rato allí por la costanera de Patagones entre el clonáutico comandante Luis Piedra Buena y el puente Basilio Villarino. Así que esta es la información correcta, adecuada a la que corresponde. Y que además es información casi, te diría, de carácter oficial. Bien por la de gente de Defensa Civil, que a pesar del feriado estuvo trabajando en el lugar.